¡Movimiento Naranja! Quintana Roo, nuestra tierra nos abraza Movimiento Naranja, Quintana Roo La familia es esperanza Los que aquí nacimos, los que llegamos Somos familia y nos ayudamos De diferentes padres somos hermanos Somos familia y nos cuidamos En muchos lugares nos encontramos Somos familia, aquí nos quedamos Somos familia y nos damos la mano Un movimiento de ciudadanos Movimiento Naranja, Quintana Roo Nuestra tierra nos abraza Movimiento Naranja, Quintana Roo La familia es esperanza Somos familia y nos da felicidad Vivir en esta tierra que está llena de oportunidad Somos familia en solidaridad Orgullosos del barrio, la playa y la ciudad Movimiento Naranja Quintana Roo, nuestra tierra nos abraza Movimiento Naranja Quintana Roo, la familia es esperanza Este 2 de junio Vota Naranja Vota Movimiento Ciudadano